Marce, ¿no hubo acuerdo en la reunión? No, la verdad que pensamos que iban a venir con un planteo serio, justo para que encontrara algún tipo de solución, pero vemos que el sector empresario, como siempre lo ha hecho durante toda su vida, vive llorando y no vive la realidad que están viviendo los trabajadores. El ofrecimiento que nos habían hecho la semana pasada era el 18%, y hoy pensamos que venían con la mejor propuesta, pero el esfuerzo mayor que pueden hacer es decir un 19%, y creemos que no están ni cerca lo que hemos planteado en la discusión, y faltan muchos puntos en tocar que no se están resueltos. Si no cambian este tipo de discusión y no vienen con una mejor propuesta, el gremio hará las asambleas y las medidas correspondientes como lo hicimos siempre. ¿Cuándo se vuelven a reencontrar para tener una nueva reunión? Nos encontramos el día miércoles a las 14 horas, esperando tener algún tipo de respuesta mejor, y si no haremos la reunión del consejo directivo como corresponde con Hugo y evaluaremos cómo seguimos todos los tipos de medidas. Como siempre, el acompañamiento de la familia camionera. Bueno, la gente está, el trabajador está porque tiene una identidad, el salario es parte de esa identidad, pero también tiene un dirigente que siempre estuvo al frente de sus reclamos, como es su gonteño Moyano, y que creo que si los camioneros hoy tenemos un salario, no es porque es digno para vivir, no es que tenemos para gastar o malgastar, porque la realidad es que alcanza para poder vivir, y eso es lo que tienen que poder ir, pelear otros gremios, pero nosotros tenemos la suerte de que tenemos un dirigente como es Hugo, que nos da esa libertad de trabajar y pelear para lo que sea necesario para los trabajadores. Muchas gracias, Marcelo. No, que tenga buen día, gracias.